El año pasado, las trabajadoras estaban subcontratadas y luego de movilizaciones estudiantiles, se logró que la facultad iniciara el proceso de internalización para que sean funcionarias. El acuerdo estaba sujeto a que las funcionarias logren en un plazo de dos años obtener el cuarto medio laboral. Sin embargo, el proceso de internalización no se desarrolla como lo esperado. Julio 2016 Sobrecarga laboral por falta de personal Incertidumbre del futuro laboral de las funcionarias en proceso de internalización Amenazas de parte de Álvaro Araya a las funcionarias Se visibiliza el maltrato de Álvaro Araya hacia las funcionarias Agosto del 2016 Empiezan las primeras pruebas del Mineduc Álvaro Araya amenaza a funcionarias de despido por haber faltado a su trabajo por ir a rendir la prueba Desde septiembre a la fecha Maltrato constante por parte de Álvaro Araya y supervisoras Las gritonean, las amenazan con el despido Se refieren hacia ellas en términos peyorativos Utilizando un lenguaje vulgar Tratándolas de manera absolutamente indignas También ocurren amenazas de despido a través de llamadas telefónicas Frente a todo esto, ¿de qué lado estás tú?